Estamos muy cerca de finalizar el ciclo escolar y en esta oportunidad vamos a iniciar nuestro módulo 4.0 de nuestra clase de música. Así es que en esta oportunidad vamos a venir ahí a bien conocer las figuras musicales, la redonda, la blanca, la negra y la corchea. Vamos a conocer la duración o el tiempo que ellas permanecen sonando, pero también lo más importante es que vamos a poner en práctica nuestra lectura de figuras musicales por medio de patrones réclicos. Así es que de esta manera vamos a ir finalizando nuestro módulo y espero que podamos divertirnos y pasarla de lo mejor. Así es que nos seguimos viendo en este módulo de música. ¡Suscríbete al canal!